Hay un jugador mexicano que pinta para ser de las grandes joyas del mundo. Su nombre es Giovanni Dos Santos y juega en la Masia. Es lo que se escuchaba en los medios de México por allá del 2004. Todo comenzó con la convocatoria para el Mundial de Perú en el año 2005, cuando causó revuelo uno de los nombres del equipo mexicano, Giovanni Dos Santos, pues en el país azteca no es un apellido muy popular. Después, las imágenes nos mostraron al dueño de ese nombre. Era un chico de piel morena con rasgos afroamericanos. ¿De dónde salió este mexicano? Era una de las preguntas que muchos se hacían, pues tampoco jugaba en México. Jugaba ni más ni menos que para uno de los monstruos de Europa, el FC Barcelona. Además, no era cualquier jugador. Era una de las grandes promesas del club. Una joya que los catalanes aguardaban para verlo comerse el Camp Nou. A su lado también había un tal Lionel Messi. Los dos como grandes prospectos. Había muchas dudas sobre la nacionalidad del juvenil y de su convocatoria a la selección mexicana. Algunos medios amarillistas hasta dudaban si sabía hablar español. Hasta que de un momento a otro se dio a conocer que era un chico mexicano nacido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hijo de un exjugador de las Águilas de la América de nombre Geraldo Francisco Dos Santos. Mejor conocido como Cicinho. Jugador brasileño que llegó a México en 1980 para jugar con el Club América. Pero su paso no quedó ahí. También portó los colores de León, Necaxa y Monterrey. Y justo el lugar en el que nació Giovanni. Gio llegó a las filas del Barcelona desde los 12 años. Allí se formó como jugador. Absorbiendo y creado por uno de los mejores formadores de jugadores del mundo. Su talento empezaba a deslumbrar. Por lo que los visores mexicanos rápidamente lo abandonaron y lo convencieron para jugar por el país azteca. Pues se dice que Brasil también mostró interés por la nueva joya del Barça. ¿Te gustaría saber más y conocer cómo terminó la carrera de una de las grandes joyas del fútbol mundial? Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte a nuestro canal. De paso activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. Campeón del mundo. México ha logrado ser campeón del mundo sub-17. El 2005 fue uno de los mejores años del fútbol mexicano. Pues por primera vez en su historia había conseguido un título mundial en el deporte más popular del país. De la mano de una de las joyas de un gigante de Europa. Giovanni en ese torneo deslumbró al mundo. Pues sin piedad y derrochando talento aplastaría a una selección de Brasil que nunca descifró al chico talentoso. Un jugador con sangre brasileña dándole cátedra a los brasileños en una final. Que de esa selección podemos destacar nombres como Anderson, jugador del Manchester United, Marcelo, uno de los mejores laterales de la historia, Renato Augusto, entre otros. Después de su gran torneo, el Barcelona puso los ojos en el juvenil, que pintaba para ser un excelente elemento que podría pronto subir al primer equipo y así fue. Tuvo su debut un año después, en el que empezaba a brillar. Pero de un momento a otro fue perdiendo minutos. Ya no parecía que al club le interesara darle seguimiento al nuevo talento. Se decía entre los aficionados que Giovanni Dos Santos era un chulo. Su desempeño en el Barcelona se resume en cuatro goles en 37 partidos. Que de esos goles, tres los hizo en un solo partido. En 2008, Gio obtuvo un contrato para jugar en el Tottenham, llegando como uno de los grandes refuerzos del equipo y junto a él podemos ver a un tal Luka Modric. Su paso por el fútbol inglés fue un verdadero fiasco. Pero, desgraciadamente, Gio poco pudo hacer en este proceso. Jugó tan solo 33 partidos y marcó tres goles durante toda su estancia en Tottenham. Claro está que, de 2008 a 2012, fecha en la que finalizó su relación con los Spurs, fue cedido a Ipswich en 2009 y Racing de Santander en 2011. Después volvió al fútbol español, pero esta vez con el Mallorca, en el que tuvo buenos partidos. Pero el talento del mexicano no fue suficiente para evitar el descenso del equipo. Para 2013, fichó para el Villarreal, equipo en el que parecía que recuperaría su nivel. Terminó la temporada con 10 goles y 7 asistencias, que le ayudaron al club a una sexta posición respetable tras su vuelta a primera división, clasificándose así para la UEFA Europa League. Fue el mejor jugador del submarino durante su primera estancia junto con el defensor, Matteo Musaccio. En 2015, Giovanni dejó claro que su interés ya no era el fútbol de alto nivel, pues decidió aceptar la oferta de uno de los equipos más emblemáticos de la MLS. El Galaxy de Los Ángeles. El 15 de julio de ese mismo año, mientras se jugaba la Copa Oro, Gio Dos Santos llegó a un acuerdo con el equipo estadounidense para jugar con ellos durante cuatro años. Además de ser el jugador estrella del equipo junto a Steven Gerrard y uno de los futbolistas mejor pagados de la MLS, ganando 4.500 millones de dólares al año. El 8 de agosto del 2015, Gio debutó ingresando al minuto 56 por Alan Gordon del segundo tiempo en la victoria 3-1 ante Central FC en la Conca Champions, y al minuto 75 anota su primer gol con el LA Galaxy. En 2019, el club anuncia el término de contrato con el mexicano. Después de ya no entrar en planes de Guillermo Barros, Xelotto, entrenador de Los Ángeles Galaxy, el equipo angelino rescindió el contrato de Giovanni Dos Santos. El Club América oficializa el 6 de julio de 2019 la incorporación de Gio a su plantel con el Dorsal 10 en su playera, siendo este el último club de la estrella apagada llamada Giovanni Dos Santos. En su paso con la selección hizo cosas importantes, como el campeonato del mundo en 2005. Con la selección de fútbol de México tuvo una destacada participación en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 que se realizó en Canadá, entre el 30 de junio y el 22 de julio de 2007. En cuartos de final, su selección fue eliminada ante la selección de Argentina. El partido terminó 1-0. Como distinción individual, fue elegido el tercer mejor jugador del torneo, recibiendo el balón de bronce. Y además, en una encuesta realizada por la FIFA, designaron su primer gol en contra de Gambia como el segundo mejor del Mundial Sub-20 celebrado en Canadá. En su palmarés destacan las tres Copas Oro ganadas y la medalla de oro obtenida en Juegos Olímpicos de Londres 2012, siendo pieza fundamental para la selección. Al parecer a Giovanni le quedaba mejor la playera de la selección que la de los clubes, en los que desafortunadamente nunca pudo despegar como se esperaba. Cuéntanos, ¿por qué crees que Giovanni nunca logró despuntar en los clubes? Te leemos. Actualmente, Giovanni Dos Santos se encuentra sin equipo, pero últimamente se volvió tendencia, pues lo han culpado de hacer malas prácticas. Pero veamos qué sucedió. El futbolista Giovanni Dos Santos expresó simpatía por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y publicó un videomensaje en favor del político tabasqueño, aprobando una continuidad del tabasqueño en su aspiración presidencial en el país. Además de Dos Santos, también aparecieron en el escenario mediático virtual el exfutbolista Braulio Luna y el veracruzano Miguel Ayun, actualmente jugador de las Águilas de la América. Estamos a Augusto, expresaron los futbolistas, quienes además aprovecharon para mandar a saludar al titular de la política interior y empatizaron que están muy a Augusto con su amistad. O siempre vamos a estar muy a Augusto contigo, dice en la nota en México. Tras ser fuertemente criticado en redes sociales, el exjugador de la América bajó el video y aclaró la situación con un comunicado. Está circulando en redes sociales un video en donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan. Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que no fue realizado como parte de una campaña o algún fin de apoyo político en particular, dice el comunicado del Todavía Futbolista. Cabe señalar que dichas acciones no son bien vistas por las leyes mexicanas, que personas famosas apoyen abiertamente a políticos. También hace poco tiempo publicó un TikTok en el que se le vio junto a una botarga muy famosa en México que es de la marca del Dr. Simi. Se dice que tiene una relación sentimental con la hija del dueño de la poderosa Simi y que actualmente se dedica a eso, a vender su imagen para publicidad en las redes sociales. Para algunas personas podría decirse que es lamentable cómo es que terminó la carrera de una de las máximas promesas que ha tenido el fútbol mexicano, si es que ha terminado, porque teóricamente el jugador se encuentra esperando una oferta que llene sus expectativas para poder regresar al fútbol profesional. Pues si bien no es un jugador joven, tampoco es que esté acabado, pues tiene 33 años, que para algunos es la edad ideal para los futbolistas, pues dicen que es cuando llega la madurez dentro del campo de juego, que les permite alcanzar su máximo nivel. No hace mucho Giovanni recibió una oferta de un equipo mexicano, específicamente del Mazatlán, pero fue rechazada casi en automático, pues el equipo no puede ofrecer los grandes sueldos a los que está acostumbrado. Algunos tachan al futbolista de vivir dentro de una burbuja, de la que no piensa salir, que no está consciente de que a lo mejor esa oferta del Mazatlán podía haber sido la última para la exestrella juvenil. Realmente es muy difícil saber qué es lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Viven en posiciones de privilegio, que la mayoría de las veces los hace perder el piso. En el caso específico de Giovanni, probablemente ya no está interesado en el fútbol como deporte. A lo mejor busca una oferta de un equipo que le ofrezca un buen salario y con este, por fin ponerle fin a una carrera que, si bien no despuntó, siempre mantuvo la esperanza de los mexicanos en que algún día se hubiese podido convertir en un jugador de clase A. Quien parece que no está interesado en seguir sus pasos es su hermano Jonathan dos Santos, que él sigue jugando para el América y aunque no tuvo el gran talento como su hermano, sí es un jugador que parece que puede cumplir diversas funciones dentro de la cancha. ¿Crees que encuentre un nuevo equipo? ¿Ya terminó la carrera de Giovanni? Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarte el pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!